La Iglesia de Jesucristo Somos del pueblo, del barrio Y esto es Sesiones desde el centro Musica Musica Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando yo regresé del año 81 de Europa, había una necesidad urgente para mí de tocar. Y no pasó mucho tiempo cuando conocí a Piero y de ahí nunca dejamos de tocar. Bueno, cuando llegamos a la adolescencia, a los 15 años, prácticamente hubo una contrarrevolución. En el año 76 entra Morales Bambú y saca esa experiencia y viene una dictadura militar de derecha que hace que desde las universidades hasta los colegios, con las huelgas, la gente comienza a salir a combatir eso y nos forma. A la par que la música iba también forjando su espacio en mí, la política también estaba ahí. ¡Suscríbete! 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 con una especie de mezcla, cuando la música que uno va escuchando, los instrumentos que uno va descubriendo, por ejemplo en los años 70 no había zampoñas, como no era la popularidad que ahora tú ves un charango, ves una quena en las calles, ves un bombo, ves cajones en las tiendas, todo eso es un fenómeno increíble, en 50 años cómo ha cambiado el Perú, ahora es natural, normal, es más en los colegios los chicos aprenden a bailar danzas peruanas, etcétera, pero estamos hablando de una época donde, digamos, todas estas eran cosas a descubrir, nosotros los chicos hemos crecido en el barrio, entonces eso fue lo que pasó para nosotros, o sea, cuando íbamos descubriendo a los asantes de tijeras, al sicurio nos empezamos a dar cuenta que había otro país, pero por otro lado dejamos de ser los chicos de la esquina. La, 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 la. La, 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 la Soy un indio formido de treinta años y soy de acero Labrando sobre el yunque de la medeceta andina En la gotita y plaga templó mi cuerpo fiero Y fue mi muna blanda la más petria colina Me amamando la obre de un torbo ventisquero En las calidas aguas de un lago transparente Cuando surja mi raza, la raza va a probar Entonces va a saber el mundo lo que vale la Aymara Así es mi gente Noble y brille por tradición Pero se ve rebelde cuando coaca su libertad Entonces poniendo alma, mente, corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Música Ellos Música La 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 Soy un indio fornido de treinta años y soy de acero Labrado sobre el yunque de la meseta andina En la bonita y caca templo mi cuerpo fiero Y fue mi cuna blanda, la más pedria colina Me amamanto la obre de un torbo de tisquero En las cálidas aguas de un lago transparente Cuando surja mi raza, que es la raza más brava Entonces vas a ver el mundo lo que vale la Aymara Ahora sí, vas a saber lo que vale la Aymara Ahora sí, vas a saber lo que vale la Aymara Ya no hay un término medio, si tú estabas en contra del sistema Era muy imposible, estabas metido Era sospechoso Eso es lo que pasa en cualquier confrontación así tan radical Tal vez por eso los ochentas personalmente, finales de los ochentas Ricardo te ha contado su experiencia, él estuvo haciendo música afuera Fueron de la absoluta indigencia O sea, no había ningún espacio Nadie quería tampoco meterse en problemas Y peor, había solamente Digamos, la industria del cassette Que estaba por ahí surgiendo Nos daba algún tipo de economía Porque podíamos nosotros mismos piratearnos Autopiratearnos Pero más allá de eso El 90, por eso que prácticamente colapsó El rock y otros movimientos más Prácticamente desaparecieron Para volver a surgir el 93 ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? Que otra vez ¿Qué otra vez? La ventana ¿Qué otra vez? Las inmensas pampas y edos de fuego El sueño de un hogar propio fundar su dolor Y un nuevo pueblo, piedra donde es pesteras Y vides de bateritas sobre las chozas también pelea El terreno no tiene dueño Así no es algo que vamos a regresar de los ligeros Todos los machos con sus perros Van cantando que se haga judicial El comercio puesto, el grito y el cierro Y haciendo un escándalo enorme pide justicia A Dios de ellos, nosotros le respondemos Por la vianda mensorita de aquí me sacan tan solo y eso Eso terreno no tiene dueño Así no es algo que vamos a regresar De los ligeros Y los muchachos con sus perros Van cantando que se haga judicial Justicia popular No es algo que vamos a regresar de los ligeros No es algo que vamos a regresar de los ligeros No es algo que vamos a regresar de los ligeros No es algo que vamos a regresar de los ligeros No es algo que vamos a regresar de los ligeros A ver ese hijo de norte, como sur, como oeste Todos con sus estrellitas, rujo a este Causa chiquito azul Ay, 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 ay Viva, viva la coca de tierra Lo que a nosotros nos sucedió es que cuando decidimos juntarnos y empezamos Creo que hay un momento mágico, es que cuando hacemos un instrumental que se llama Desde Siempre Y escala al infierno, nos damos cuenta de que podemos hacer temas propios Eso marca un rumbo, ¿no? Que es definitivo en, digamos, en por qué un grupo se mantiene Y por qué atraemos a otros jóvenes o a otra gente a este proyecto tan loco, ¿no? Empezamos a hacer canciones, empezamos a crear, empezamos a expresarnos Y ese ha sido, ese ha sido, creo que la miel que atrae a las moscas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Provecho! Música Piensa, piensa cuántos Vienen a mí en busca de placer fácil Hombres, niños, viejos Todos vienen a mí En busca de su tarifa duro Y ahora, cable mágico también tu oído Vamos, te cambio tu alma por mi smartphone Viene a mí Viene a mí Ven a mí, ven a mí, perdición Ven a mí, ven a mí, perdición Ven a mí Tengo todo para darles Tragos baratos Drogas legales, ilegales Además, reality shows Telenovelas mexicanas Cuima, corrupción Arreglo, tarjetazo Además, lo que el pueblo del barrio va a ir a buscar En su gira Europa Voy yo Porgo, que la fea Se ha metido en el trabajo Se ha metido en la droga Se ha metido en el roto La venganza del doño, judicia, adulterio, violación, homicidio, locuria, pura mereza De mi franza de cualquier maldad Lucifer, 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 Lucifer El diálogo se está vacilando, como se quiere, estos gobiernos peor Se han metido en el trago, se han metido en la broma, se han metido en el robo La venganza del doño, judicia, adulterio, violación, homicidio, locuria, pura mereza De mi franza de cualquier maldad Lucifer, 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 Lucifer Lucifer, 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 Luc Gracias por ver el video.